Señor, yo creo que Tú eres, como dice la palabra, la roca, mi más alto escondite. Tú eres mi fortaleza. ¿Quiénes creen que Él es su fortaleza? Señor, Tú eres el lugar donde construir la casa. Tú eres el que hace que la tierra se vuelva fértil. Señor, Tú eres el castillo en donde yo guardo mi fe. Señor, tú eres el castillo en donde yo guardo mi fe. El castillo en donde guardo mi fe. Ese eres Tú, mi Cristo, mi esperanza, mi refugio fiel, mi paz. El castillo en donde guardo mi fe. Ese eres Tú, mi Cristo, mi esperanza, mi refugio fiel, mi paz. Podrás. 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 Nada. Luis, me trabiciar. Señor, tú eres Jesús, mi Cristo. Señor, tú eres Jesús, mi desayuno. Hacerse para mi amor. Ese eres tú,보izado, mi fúturo fiel, mi abierre. Mi esperanza, mi refugio fiel, mi paz El castillo en donde guardo mi fe Ese eres tú, mi Cristo Mi esperanza, mi refugio fiel, mi paz Nada, no, no, ni en lo alto, ni en lo profundo Nada, no, no, no podrás Nada, ni en lo alto, ni en lo profundo Nada, ni en lo alto, ni en lo profundo Nada, no, no, ni en lo alto, ni en lo profundo Nada, no, no, ni en lo alto, ni en lo profundo Nada, no, 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 ni en lo alto, ni en lo profundo Podrá separarme de ti, Jesús Separarme de ti, Jesús Separarme de ti, Jesús Mi Señor